Este vídeo está patrocinado por Z2U.com, tenéis el link en la descripción y espero que disfrutéis del vídeo. ¡Caballo! Es que está aquí el pavo que se ha metido en la montaña salido. ¡Vamos, Adri! ¡Vamos, Adri! Tengo ese cuadrito. Sí, estaba hinchado, ese es mío. Déjame el poncho. Un casco. ¡Vámonos! Yo también tengo MP5, chavales. Dice 4. Le da una. Le estoy pegando galletas. Mata uno. Aquí me está picando, ¿no? Uno muerto. Me queda uno, ¿eh? Aquí soy yo. Aquí soy yo. Aquí soy yo. Ah, vale, pues dilo. Viene por allí uno, dos... Falta el compi de este que se ha ido corriendo. ¿Estás caído? Sí. Si no me lo dices tampoco te levanto. ¿Ese que viene por ahí eres tú, Jaime? Nosotros estamos picando aquí. Bueno, me están tirando flechas. Corre, Colony. ¿Has looteado este? Ahí va acá. ¿Qué va? Eh, Colony, ¿está picando madera? No sé, Colony. Vale, vale. Oye, ¿qué le...? Escúchame, ¿qué le pasa a este? Ha muerto. Ha muerto. ¿Qué le pasa a este? Le da una. Torre, vete y no deja la chaga bueno, bro. Voy. Tengo un tío. Ha muerto. Me viene otro. Me voy a tener que matar a mi P5. Lo tengo cerca. Muerto. Va, me matan. Estoy muerto. A semi. ¿Dónde te puedes ir, no? Sí, sí, me estoy yendo. Vete, vete, tío. Porque tengo ya el inventario. Dos filas de... Tú vete para arriba, para la montaña. Ok. He tirado una al suelo. Está ahí muerto. Fue un lobo. Espérate, me salgo. Dame. Cabrón, es que si no yo no veo dónde estáis. ¿Ese? No puedo, esperadlo. Vente, 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 vente. Nos van a entrar, eh. Vente, vente, tío. Ya se han metido, bro. Vente, vente. Que tengo que mejorar aquí, Jaime. No tengo martillo. Métete, métete. Por favor. Arriba, eh, está arriba. Ya, ya, ya. Es que si no... O nos cerramos, o F. Eh... Coge un poco de madera para ahora cerrar, ¿vale? ¿Llevas piedra? Ahora en el armario. Sí, llego. Ya se fue un saco. Vale, salta. Llévate piedra para volver a cerrar, Jaime. Espérate que cierre el armario. Venga, demuele. Cierra. Ah, pero ya, ya... Ah. Muerto uno. Muerto otro. Ah, 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 ah. Pozo los tres. Demuele, Jaime. Vale, demuele, Jaime. Rápido. Demuele eso antes de que no se pueda, Jaime. ¿Lo has luteado todo, Kono? Antes de llegar, ¿has visto lo que has hecho, Jaime? No he podido escuchar, Kono ¿Tú crees? No, no, no te metas porque te vas a meter un paipazo y no vas a hacer nada Uno muerto Tiene paip uno dentro, eh, Globo Venga Muerto El otro lo ha recargado ya, eh Muerto, muerto, muerto Te estoy levantando, Globo Toma, no te muevas, no te muevas Ya Está en la casa Da siempre coordenadas, tío Eh, esto es trampa, eh Todo abierto Ah, vale, chetopeta, chetopeta Lo mato, eh, si respawneas, rompemos la chetopeta Ya está, tío Escúchame, rompe la chetopeta flecha, rápido Tierdo y todo, loco Aquí, aquí, mírala Si no tiene otro allí, la pasa, la pasa De lado Kono, pásalo de un salto De un salto ¿Has pasado? Te cerró No, se ha muerto, pero es que no habla el tipo Yo Lo de madera Agarraste el tutor, eh Si, lo tengo yo todo ¿Estás aquí ya o qué? Si Está abierto, está abierto, eh Buena Rompemos la chetopeta, rápido ¿Qué es esta? Tranquilo Tranquilo No, 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 no Nada de eso, va a venir todo el mundo Cuidado que pueda haber uno adentro, eh A la izquierda, bro, a la izquierda, eh ¿Hay otra, o qué? Es que no se rompe, loco Si se rompe Dame Tengo un de estos Oye que le pasa a Chetomita porque no se rompe Ya 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 No te da tiempo ¿Dónde está? Para 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 Cubrí Bueno Toma una pipe Que no entre Se lo están cargando Vale ya No puedo levantar el flow Yo te estoy levantando Te revive Ya 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 Está dentro del supermercado Tres tíos en el super Con top son y sen Tres tíos La casa es mía Están puseando ya Me ganaron un pipa Se me iludieron No hay metal En ningún lado Tío Bueno a ver Mercado ahora mismo A ver Venga Te saco de quien La has puesto tú Si Quítate Quítate Vente al fondo A la casa, a un 5 minimo Chavales cuando querais Están ahí enfrente No se puede, no me voy a hacer nada Están enfrente del este de Supermarket Si es para salir, para no tener algo que picar Abro el colonie Y meten una mucha Uno menos Venga, buena No tiene nadie detrás Primico, a ver si continuamos Con la marcha, 350 likes En este vídeo, para otro más Pues sí, venga, llenaros Un pa' dentro todo el mundo Un tío con PAI, fuera Con PAI, porque está puseando Cuidado Menos más Martú no No No, le había robado el tose en mi inventario lleno Pensaba que era otro Por el de arriba, tío Madre mía No, no, no Ahí se detrás de la piedra Ahí, cono Listo Vale, me matan en casa Vamos, vamos En el camino se va Lleva a todo Lleva a cuatro Cinco Muerto, muerto, muerto Bueno Bueno, digo Es que es buena ¿No? Me ha pegado una mocha con el arco Y me ha sacado la pistola Bueno Un semi-file para la casa Está saltando A ver el cono No, bro Gracias, semi-humanes Por el hosteo No los veo, bro No, no 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 Sí, sí, sí No, no No, no No, no Solo muerto Solo muerto Solo muerto Solo muerto Lootear y vámonos A cubrir la puerta A cubrir puerta uno Para abajo A mí no me coge nada Y viven aquí Vivo que está en respawnión Sí, viven aquí En esta casa Se os lo había dicho Yo creo que la tienen hecha ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hay una a la izquierda Hay una a la izquierda No me mire esto Aló Está muerto Vaya MP5 para el Thor, ¿eh? No me la quitéis Uuuh Pero ¿qué haces? Mamá ñema Está de chapar Es mía Toma el equipo Toma el equipo Toma el equipo Por fin, eh. Madre miento de nuestro farmable. 600 de... Intiablista, estoy haciendo puertas. Venga. Vamos a la 600 de... ¿Está en cierre o qué? Si estoy haciendo puertas, hay code. Estas tienen otra casa. Pues eso lo tienen en un saco, ¿no? Hay una casa arriba, ahí entre las montañas. Ya, más desiderazado, tío. Muerto, muerto. Muerto, muerto. Te pegué mucho. Voy a lootear. Llevo, llego, llego, llego. Vale. Gracias. Yo tengo una en el huerto. Si quieres venir, te la poné ya. Habrá volado el semi, ¿sabes? Tócalo. Un por ocho que va. Ayuda bien. Morde, morde, cubre, cubre el cuerpo. Morde. Ahora va. Este también lleva por ocho, eh. La otra, eh. Ya, venga, doble mochón. Es que solo, si te da cuenta solo matar. Pues nosotros pensábamos que era cheto. Pero mirar quién es. Ay, ok, dead. On the roof. I'm trying to get some height so I can see down to the roof here. Anything from here, or... You all got off? Nah. No, I don't... I don't know the roof. Amazing Warrior. GG. Si os ha molado el vídeo, no olvidéis dejar un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Gracias.